Todos tenemos una doble vida, la vida que llevamos y la que potencialmente podríamos tener si fuésemos lo suficientemente valientes. La verdad es que atreverse no es una cosa fácil, porque vivimos en un sistema que nos atrapa, que nos aliena. Aliena viene de alien, alienígena, que significa prácticamente no pertenecer. Ese sistema nos ata a una inercia que potencialmente tiene la capacidad de mermar al espíritu. Nacemos y crecemos dentro de varios sistemas que nos preceden. Están desde muchos años antes de que nosotros nazcamos y por lo tanto nos influyen cuando llegamos al mundo. Es como si naciéramos y de repente vienen estos sistemas y subsistemas y se introyectan en el psique o nos insertan un chip para desdoblar un guión a través del tiempo, así como una especie de zombi. Estos sistemas y subsistemas son un conjunto de normas, valores, ideas, orientaciones bajo la premisa de que si las adoptamos, entonces vamos a ser normales. Y entiendo, lo he vivido, la aspiración sobre todo en la primera mitad de la vida por pertenecer, por ser normal, por ser parte de. Es decir, renunciamos a nuestro ser en aras de pertenecer. Lo último que queremos ser cuando somos adolescentes, a veces cuando somos adultos, ojalá nunca cuando seamos viejos, pero a veces lo que queremos hacer es simplemente pertenecer, mimetizarnos con los otros, mimetizarnos con nuestro círculo de referencia. La tragedia implícita de ser normal, que si se acuerdan, viene de la estadística, de la gráfica de Gauss, donde en el centro está la normal o el promedio, ambas son medidas estadísticas, lo único que nos está diciendo es frecuencia, es repetición, es lo que más se da. Entonces, normal es ser como lo que más se da. Y infelizmente, el ser normal está peleado con ser extraordinario. Ser normal está peleado con ser original. Ser normal está peleado con lo excepcional. Porque ser excepcional, ser extraordinario, ser auténtico, necesariamente implica un espíritu de rebeldía constructiva al statu quo. Implica tener una especie como de exceso de fuerza creativa para realmente obedecer a las pasiones y a las pulsiones internas. Se requiere de un extremo, de un exceso creativo para que tenga la vitalidad suficiente como para alterar el curso de la inercia, como para alterar una trayectoria de vida no pensada. Hay que decir que los sistemas y subsistemas que nos preceden están también cargados de energía psíquica, como si fueran el equivalente, en cierta medida, al inconsciente colectivo. Y estos sistemas y subsistemas se van infiltrando nuestra voluntad al grado que diseñan y moldean nuestra voluntad. Voy a mencionar a cinco sistemas, que pues hay muchos, pero menciono cinco. El primero es nuestra herencia ética, que es judeocristiana, de ahí es donde viene la ética conformada a través del tiempo, judeocristiana. Luego tenemos la influencia cultural, nuestra formación cultural, que es greco-romana. Los griegos romanos hacen síntesis y de ahí venimos en esta cultura de Iberoamérica. Tenemos también el tema de la historia, de cómo estamos viviendo un momento histórico hoy, que es la resultante de todos los devenires del pasado, todas las consecuencias, el devenir de la historia acumulada, que finalmente cristaliza en un presente y nos ubica en un contexto muy sui generis, también en el caso particular que nos atañe, que es de Iberoamérica. Y luego, naturalmente, como un cuarto sistema que quiero mencionar, pues está el capitalista. El capitalista nos tiene atrapados, nos tiene viviendo dentro de él y no nos damos cuenta. Mi ejemplo favorito, que a lo mejor me lo han escuchado mencionar antes, es el sistema capitalista. Y los sistemas y subsistemas que nos están influyendo son el equivalente al agua donde navega un pez y el pez ve todo lo que está enfrente, pero no realiza el agua donde vive. Esa es la fuerza de los sistemas y de los subsistemas. Y todo esto, bueno, me faltó uno, que es el tema de la familia. Ese es quizás el quinto. En la familia tenemos la peculiaridad de que influye qué número de hermanos somos, qué número de hijos somos y qué posiciones ocuparon los hermanos o las hermanas que nacieron antes de nosotros. Es decir, pareciera que dentro de la familia se ocupan diferentes roles y a veces los que llegan un poco más tarde no saben qué rol asumir, porque ya están tomados. O, por ejemplo, en el caso de los mayores, inmediatamente, ipso facto, se instala un guión de ser responsable, de cuidar por la familia, etc. Entonces, estos sistemas, la herencia judeo-cristiana, greco-romana, la historia, el sistema capitalista y la familia son códigos y predisposiciones que se instalan con nosotros. No estoy haciendo un voto de mandar al carajo todo, no estoy haciendo un voto de anarquía, no estoy haciendo un voto de rebeldía por rebeldía en sí mismo, estoy haciendo un voto de autodefinición, de autodiseño. El lado oscuro de los sistemas preexistentes es que nos condicionan y nos limitan. Tenemos una ilusión de autodeterminación, pero la verdad es que decidimos dentro de los parámetros establecidos. O sea, es como una cajita donde dentro de esa cajita podemos nosotros decidir, pero el parámetro establecido por los sistemas es lo que nos define sobre todas las cosas. Entonces, tenemos esta ilusión de autocontrol y autodeterminación, pero la realidad es que estamos enmarcados en la cancha donde podemos decidirnos y donde podemos actuar. Estas cajas son fronteras que nos acotan a pensar y nos acotan en el actuar. Es decir, vivimos una vida que fue diseñada por otros, no por nosotros mismos. Y ahí es donde estoy haciendo también el voto primero de conciencia, primero de realización, del awareness famoso, que a veces no encuentro una traducción al castellano tan equivalente con lo que implica el awareness. Por ejemplo, trabajamos 50 semanas del año para descansar dos, de lunes a viernes o a sábado, hasta que envejecemos, trabajamos durante unos 42 años y luego el sistema nos empuja, nos pica el botón de eject, nos dice para afuera y luego llega otro joven a ocupar ese puesto y repite el ciclo una y otra vez. Nos retiramos ya medios viejitos, sí con dinero quizás, pero también con dolores de espalda, con achaques, con algún tipo de cansancio, agotamiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues a veces las personas ya no tienen esa vitalidad de aprovechar su retiro, o peor, y en una paradoja, en ese retiro dejan de trabajar y literalmente se mueren por esa carencia de estructura. La vida quizás debería ser al revés. Menciono y cito a Quino, el autor de Mafalda, cito también a George Constanza, que medio se les atribuye esta historia breve que les cuento de cómo y por qué la vida debería de ser vivida al revés. Entonces, pues mejor es nacer y se debería de empezar muriendo. Así el trauma está superado. Ya me morí, ya se fregó. Entonces, luego de repente despiertas en un asilo de ancianos donde todos los días mejoras un poco, todos los días estás más fuerte. Les recuerdo que estamos viviendo la vida al revés. Recuperamos la energía, recuperamos la vitalidad, se nos quitan los achaques, les empezamos a tirar la onda a las viejitas, nos empiezan a gustar algunas de ellas y al rato, pues ahí andamos y de repente nos dicen, ¿sabes qué? Para afuera, tú ya no estás viejo, te echan y bueno, lo que toca ahora es cobrar tu pensión o cobrar tu retiro. Ahora tienes lana. Luego trabajas, lo primero que hacen es darte un reloj porque llevas 40 años trabajando, de oro, y te pones a trabajar hasta que seas lo bastante joven como para disfrutar de tu retiro laboral y entonces te vas de fiesta en fiesta, estás joven y rico, bebes, practicas el sexo o lo que quieras y te preparas para empezar a estudiar. Luego empiezas el colegio, juegas con tus amigos, no hay obligación, no hay presión y llegas hasta que eres un bebé donde estás en completo bliss, en beatitud y te pasas los últimos nueve meses flotando tranquilo en los brazos de tu mamá que te arrulla, que te canta, que te mece, que te alimenta, calefacción, aire acondicionado, te dan room service, eres el master of the universe como bebito y al final abandonas este mundo en un gran orgasmo. Esa es la vida al revés, pero bueno, la cuento porque aparte que se me hace simpática, ilustra un poquito la paradoja de la otra trayectoria real donde finalmente después de muchos años quizás realizamos que queríamos o anhelábamos otra cosa. Entonces, otra cosa fascinante que hacen los sistemas y los subsistemas es que definen lo que es el éxito. Hay una especie como de regla implícita de que si haces cierto número de dinero acumula cierta riqueza, entonces la hiciste en esta vida y la paradoja ahí también es que el éxito no puede ser unidimensional y es donde vienen los grandes encontronazos, los grandes enfrentamientos, los grandes estudios donde se llega a la conclusión de que cuando ha pasado cierto nivel de dinero, pasado cierto nivel o superada mejor dicho cierto nivel de escasez, ya comprobamos lo que sabemos que el dinero no soluciona necesariamente la vida ni compra la felicidad y sí puede comprar lo caro pero no lo valioso. Entonces, esa definición del éxito también viene de este sistema y de este subsistema y en estas definiciones pues empiezan las grandes frustraciones, los grandes descubrimientos de gente que la hace y dice ah caray me falta algo, me sobra algo y entonces se regresa quizás demasiado tarde a ver la vida que llevamos y decimos oye yo no me di cuenta de en qué momento decidí hacer esto, yo me ganché aquí, me ganché acá y al parecer quizás pude simplemente haber estado desdoblando un guión, un script, un chip sin la conciencia y el awareness y el diseño de una vida propia, ¿no? Entonces, ante esto, ante lo que mencioné del tema de la normalidad, la excepcionalidad, el guión, la vida no consciente, la vida no examinada, tenemos un recurso enorme, alcanzable y naturalmente riesgoso que es atreverse, o sea, me regreso al principio, atreverse, ser valiente, tomar riesgos y esto, pues definitivamente que viene a ser como un antídoto a la idea de que no hay nada más duro que vivir la vida de otro, que renunciar a nuestra propia vida sin siquiera haberla conocido, voy a repetirlo, a renunciar a nuestra propia vida sin ni siquiera haberla conocido, si no hay introspección, estamos condenados a la opresión y a vivir con cadenas invisibles. Ahora, ser original, pues tiene su costo, sin duda, hay un riesgo en ser original, en ser auténtico, en realmente asumir una posición de perseguir lo que deseamos, aunque no estemos seguros, a cambiar de opinión, a enfrentarnos a los propios tropiezos de una decisión respecto a nuestro propio camino y en este ejercicio de una libertad, de una rebeldía, de un atrevimiento, pues también están los riesgos. Tenemos el caso de Jordano Bruno, un monje de la Edad Media, que aparte era científico, medio hereje para esos tiempos, donde se atrevió a comprobar y a especular simultáneamente que era la tierra la que giraba alrededor del sol y no al revés, y al pobre lo queman en la hoguera. Tenemos, pues, el caso quizás de Mandela, que se revela contra el apartheid de Sudáfrica, donde a mí me tocó ver, conocí a un amigo sudafricano, descendencia del Medio Oriente con griego que vivía en Sudáfrica. Yo tenía 18 años, vi su pasaporte y decía, así como lo voy a decir, second class citizen, ciudadano de segunda clase en un pasaporte de Sudáfrica. Bueno, terrible. Walter Mandela lo encarcelan, se revela, obviamente, y luego se convierte en un presidente extraordinario. Mataron a Martin Luther King, que, pues, le daría tristeza ver lo que acaba de pasar ahí con Boyd. Y bueno, menos dramáticamente, pongo el ejemplo de escritores. Sigo hablando de atrevimiento. Está J.K. Rowling, la de Harry Potter, que se estaba literalmente muriendo de hambre, escribiendo su libro en los trenes, en el metro, escribiendo su libro en las cafeterías, realmente muy preocupada por su subsistencia. Y esta mujer, que me parece fantástica, la sigo en Twitter aparte, porque es súper aguda, no tuitea mucho, fue rechazada a su obra de Harry Potter por nueve editoriales diferentes. O sea, hasta la décima vez, le dijeron va. Entonces, pues, me imagino que los otros nueve se han de ver golpeado duro a ellos mismos, a lo mejor corrieron algunos, y espero que otros no se hayan suicidado o algo así, pero el fenómeno de Harry Potter tuvo que ser escrito en circunstancias muy desfavorables, against all odds, contra todas las probabilidades, por lo raro del contenido de esa novela, y el décimo editorial le dijo va. También está el caso del maestro George Orwell, Orwell fantástico, sus libros súper densos, para mí su obra maestra es Animal Farm, la granja de animales, y en esencia habla de unos animales de granja que quieren rebelarse con los dueños humanos, que están inconformes con el trato que reciben de los humanos, entonces empiezan a hablar entre ellos y tienen varias personalidades, los caballos tienen un tipo de personalidad, los cerdos otros, las vacas otras, entonces se van armando políticamente para desbancar a los humanos y luego entre ellos mismos empieza a ver pues la réplica de la política, bueno, es una obra fantástica, Animal Farm de George Orwell que le dijeron en varias editoriales nadie quiere leer una obra de una historia de animales por amor de Dios. John Grisham, autor de thrillers, algunos de ellos películas, que es el vendedor más grande de todos los tiempos de thrillers, el que más dinero tiene, sobre todo en thrillers legales de abogados, de juicios y demás, tiene en su haber el haberse tragado el orgullo 26 rechazos editoriales, entonces si se me decían muchos nueve de Rollins, imagínense 26 rechazos editoriales, 27 veces te dijeron no, no viene a ser el caso, no me gusta, no se va a vender, no tienes talento y le cerraron la puerta en su nariz y el número 27 dijo va y lo demás es historia, esos son los precios de la originalidad hay riesgos también y esto pues se junta el concepto del atrevimiento con la persistencia, no nada más el atrevimiento, hay que persistir aunque no haya un éxito convencional como lo mencioné anteriormente de la métrica unidimensional del dinero, pero si se persiste en el atrevimiento aunque no haya ese éxito convencional por lo menos se logra rescatar a uno mismo, esto conlleva naturalmente a un dolor en la confrontación personal, el conflicto es el principio de la conciencia, el dolor de la introspección de podernos ver tal cual y aceptarnos y realmente aceptar pues que este atrevimiento tiene a su vez costos pero los beneficios son realmente vivir y estar vivo. Me enfoco brevemente a los millennials y a los centennials y a los que tienen menos de 35 años quizás y a todos los jóvenes de corazón a decirles que si hay un momento en la vida donde pueden arriesgar voy a corregir donde deben de arriesgar donde deben de aventarse donde deben de experimentar iterar probar es ahorita ahorita de jóvenes ¿por qué? porque es cuando menos inversión en el pasado tienen cuando menos compromisos tienen y es el momento de aventarse sobre todo ahorita en medio de una crisis de una pandemia y demás hay mucho movimiento hay mucho caos a río revuelto ganancia de pescadores pero el atrevimiento la edad perfecta es sobre todo si son centennials la reglita quizás del aventarse de arriesgarse las reglas a lo mejor son dos la primera de ellas es cerciórate que si te avientas y no pegas no te mueres ¿verdad? o sea hay una obligación de preservarse no puedes perder la camisa o quedarte desnudo en la calle es decir no todo por una iteración la segunda es tienes que cuidar a la gente que está relacionada contigo más si dependen de ti tú tienes que calcular que si no sale no vas a exponer y arriesgar a tus seres queridos entonces la primera obligación es preservarte la segunda es cuidar a la gente que tienes cerca y entonces sí aventarte la iteración que he hablado de ella en el podcast de emprendedores ahí adentro me adentro del tema pero la iteración es un ensayo constante un ejercicio constante muchas pruebas rápidas chiquitas soportadas por esquemas digitales donde fracasas rápidamente muchas veces y aprendes muy rápido esa es ese es el camino son mini multi apuestas no es mono de una mega grandota ya no es necesario ya no funciona el fracaso y el éxito para mí no existen los dos son cuestiones de tiempo y creo que es importante sobre todo si estás en esa edad y sobre todo si eres un joven de corazón que se niega a envejecer que se niega a ser inflexible que se niega a dejarse de sorprender por el mundo que se niega a dejar de tener aventuras tenemos entonces que ver este modelo de la iteración no hablo de una rebeldía sin sentido de hoy si es cierto lo que dice Marchand que los sistemas y los subsistemas y que no nos damos cuenta entonces yo me rebelo porque la rebeldía fíjense que interesante si ustedes actúan conforme las reglas pero en signo negativo siguen siendo igual de dependientes que si simplemente las las llevaran a cabo es decir si tu vida está determinada por las reglas en signo negativo sigues estando en función de ellas y sigues siendo dependiente nada más que en un vector diferente entonces tenemos que aprender también a hacer las cosas que nos convienen aunque nos digan que nos convienen aunque el sistema nos lo esté indicando tenemos que tener esa madurez de decir pues lo voy a hacer porque me conviene no porque me dicen que me conviene por eso no lo voy a hacer aunque no me convenga entonces aguas con los rebeldes sin causa o aguas con los negados que a todos le dicen que no porque seguramente tampoco se van a conocer tampoco se van a atrever de manera auténtica y van a acabar siendo amargosos y amargados el privilegio de una vida si es ser uno mismo yo creo que estamos obligados a un autoexamen a una autocrítica y preguntarse algo muy interesante en mi opinión ¿qué tanto de lo que soy realmente es mío? ¿qué tanto? voy a cerrar con una frase de la fallecida Anne de Fourmatel es una era una filósofa y una psiquiatra francesa maravillosa mujer hay un libro que se llama El elogio al riesgo que por aquí lo tengo está en francés todavía no lo traduce en el castellano ni al inglés pero Anne de Fourmatel hace en su libro El elogio al riesgo un llamado a atreverse dice que vivir sin asumir riesgos no es realmente vivir esto es estar medio vivo bajo anestesia espiritual en el no riesgo yo creo también cierro la cita de Anne de Fourmatel le dedico el podcast a ella les cuento un final trágico que tuvo aparte era una mujer guapísima de edad media y ella middle age fue una mala traducción creo que haber tenido unos 55 años y ella muere cuando intenta rescatar a dos niños en el mar que se están ahogando esa era Anne de Fourmatel que hasta el final en un acto de entregarse a otros se avienta a salvar a estos niños y ella fallece y por cierto los niños se salvan entonces agregando y sumando sobre el dicho de Anne digo que el ocupismo el andar ocupado si me escuchas y eres de los que dice que siempre tiene mucho trabajo que siempre está hasta la madre hasta el gorro o simplemente con la agenda topada que no tiene espacio ese ocupismo es una forma de anestesia existencial yo creo que es una forma de negarse una introspección entonces cierro para qué vivir si no es para luchar por ser la mejor versión de uno mismo si no es para realmente correr riesgos y en el riesgo conocernos en esa interacción y en esa danza con el riesgo con la acción con la persistencia es como nos vamos conociendo finalmente no podemos tener una vida de closet una vida sin valentía una vida de guardarnos y en un exceso de moderación porque eventualmente eso nos puede inclusive llevar a la locura ¿por qué una vida de cobardía de arrepentimiento de falta de asumir riesgos y realmente de llegar como me gusta decir al final del camino llenos de cicatrices bien vividos bien conocidos y con sabiduría de habernos expuesto al mundo y haber cada vez aprendido para ser mejores entonces resumo con dos palabras y me despido ser valiente con dos palabras y me despido con dos palabras Gracias por ver el video.